Ya casi Venezuela. Yo no sé si el mundo es consciente, pero en este momento, en el planeta, se está haciendo una colecta para, supuestamente, financiar una intervención militar privada en Venezuela que promete sacar a Maduro y a Diosdado Cabello del poder. Esto, obviamente, es una iniciativa delicada que hay que tratar con mucha prudencia, pero que, evidentemente, está generando ruido en Venezuela, al punto tal de que el propio Diosdado Cabello anunció en su programa, con el mazo dando, que van a empezar una operación tun-tun para perseguir y apresar a las personas que donaron a la colecta. Vamos a tratar de recapitular un poco. Primero, ¿de qué se trata la iniciativa Ya Casi Venezuela? Bueno, es una iniciativa, en principio, fomentada por Eric Prince, el dueño de Blackwater, o de Academy, el ejército privado, de la compañía militar privada más grande del mundo. ¿Quién es Eric Prince? ¿Qué es Academy y Blackwater? Pueden verlo en este otro video en el que entrevistamos a Fabián Calle para que nos los contara. Yo no voy a opinar si está bien o si está mal, porque, evidentemente, cada venezolano que está donando lo hace bajo una premisa de desesperación, de creer que ya no hay otra solución y por eso dona. Creo que también es peligroso que se haga una colecta para intervenir militarmente, porque eso puede abrir la puerta, primero, a un enfrentamiento civil con muchas pérdidas humanas, que es algo que nadie quiere, y segundo, porque el mensaje del mundo es delicado. Cualquiera que junte la plata suficiente puede intervenir en una situación. Y ahora entendemos que esta es una situación justa, pero ¿quién nos dice que el día de mañana esto no se utilice para una situación injusta? Dicho eso, o eso al margen, sí vale la pena analizar el panorama. Y para eso, invité a Héctor Flores a tener una entrevista conmigo. Héctor Flores es un ex militar argentino, pero que además se dedicó a la academia, después de estudiar ciencias políticas, y hoy tiene un doctorado, es doctor en ciencias políticas, y además especialista en inteligencia, en inteligencia militar y en estrategia. Y además tiene una característica biográfica particular. Él, de chico, de adolescente, vivió en Panamá. ¿Por qué menciono Panamá? Porque de eso se trata el video de hoy, de tratar de hacer un recorrido histórico por quizás el antecedente más parecido que hubo a Venezuela en la región. La invasión a Panamá del año 89. En diciembre de 1989, el gobierno de Estados Unidos invadió Panamá para derrocar, para apresar a Noriega, quien entonces era el presidente, dictador de Panamá. Estados Unidos tenía sobre él una orden de captura y lo acusaba de narcotráfico, exactamente igual que con Nicolás Maduro. Después de una larga historia que vamos a conversar con Héctor Flores, decidió en diciembre del 89 entrar a Panamá con 12.000 hombres y ya tenía 12.000 adentro del país y con 24.000 hombres cercar a Noriega para obligar su rendición, detenerlo y llevarlo a Estados Unidos. Finalmente, después de cinco días, Noriega se entregó a Estados Unidos, se lo llevó a su país, a Estados Unidos, lo juzgó, lo metió preso, luego estuvo preso en Francia, donde también tenía causas y luego volvió a Panamá, donde también tenía causas y fue juzgado y estuvo preso y murió en prisión domiciliaria en Panamá. La historia de Panamá, de la invasión a Panamá, tiene mucho que ver con Venezuela y es muy diferente también al mismo tiempo. Pero para eso, vamos a hablar con Héctor Flores, para tratar de ver qué elección nos deja el antecedente inmediato de un país tan cercano a Venezuela que fue invadido militarmente. ¿Es posible que el mundo hoy avale una operación militar? ¿Es posible que el mundo avale una invasión? ¿Cambiaron las condiciones respecto de 1989 o está todo igual? Bueno, poco de eso vamos a analizar con Héctor Flores. Muchas gracias por estar en Under Periodismo. Les pido, por favor, que se suscriban al canal, que activen la campanita y que estén atentos para seguir de cerca lo que hacemos en este canal. Muchísimas gracias y ahora sí, vamos a la entrevista con Héctor Flores. Primero, Héctor, muchas gracias por... No, por favor, gracias a vos por la invitación. Bueno, vamos a la cosa en sí. Ya hablemos un poco de la invasión a Panamá. ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Vos viviste en Panamá, además? En el año 73, 74, viviendo en Panamá. ¿Cuándo sucede la invasión a Panamá? La invasión se produce a fines de los años 80, en realidad, cuando Noriega, como una sucesión que hubo de... Hoy podríamos denominarlo gobernantes autoritarios, no democráticos, totalitarios, con el nombre que quieran, eso es lo de menos, que empieza con el gobierno de Omar Torrijos, cuando Torrijos era el jefe de gobierno, era cuando yo vivía en Panamá. Omar Torrijos, que fue 13 años el jefe de gobierno de Panamá, es el que termina firmando el tratado Carter Torrijos, que le permite la devolución del canal a fin de... al principio... El año 2000 era la deadline en la cual Estados Unidos tenía que devolver la administración del canal, debía devolver el canal en sí, debía retirar las tropas norteamericanas que estaban... cuando invaden para tomarlo a Noriega había 12.000 hombres reconocidos por Estados Unidos en las distintas bases, 12.000 soldados norteamericanos. En el periodo que yo vivía, en realidad, en esos fuertes eran ocupados en gran medida como una... base intermedia entre Vietnam y Estados Unidos. o sea, por... ya en esa época se decía que el grado... llamémosle en algunos casos de indisciplina, en otros el uso de drogas y demás a que se vivían sometidos en Vietnam, necesitaban un tiempo, una ventana, un gaspa ahí antes de ingresar de nuevo, así que la mayoría de los que tenían algún signo de pregunta pasaban por Panamá y quedaban ahí un tiempo. O sea, los que quedaban medio turulatos de la guerra de Vietnam los hacían pasar por Panamá para desintoxicarse... Sí, de hecho, era algo que... yo había hecho primero y segundo año acá en la Argentina en la lesión militar, así que algo entendía también de simplemente ver militares y ver... no hablo de comportamientos, pero sí ver lesiones, heridas, este... era algo impactante. O sea, que Estados Unidos tenía el control del canal de Panamá y por eso tenía sus bases ahí. Estados Unidos... el canal de Panamá que fue habilitado allá a principios del siglo XX, 1903 aproximadamente, los franceses intentaron hacer el canal de Panamá, fundió la empresa y no lo pudieron hacer y lo toma el gobierno de Estados Unidos y es el que termina de hacer todo el canal y lo pone en funcionamiento y lo administró hasta el año 2000. En el año 2000 Estados Unidos cumplió con el tratado Carter-Torrijos y se lo entregó a la administración a Panamá. ¿Y cómo entra el canal en el conflicto que había entre Torrijos o en Noriega y Estados Unidos? Ya a fines de los 60 se produce el conflicto en Egipto por el canal de Suez que Egipto nacionaliza el canal de Suez y eso en los 60 empieza a hacer reverberancia en Panamá para intentar también la devolución del canal. Con Torrijos que había asumido ya por el 68 como a cargo. Era teniente coronel y también participó en algún golpe de Estado y termina después auto-antesinándose general de brigada y haciéndose cargo del gobierno y quedándose 13 años al frente del gobierno de Panamá. Y él toma ese clamor popular y es el que logra hacer avanzar con todo lo que implicaba para Estados Unidos con los lobbies internos de no querer dejar la administración del canal por lo que implicaba geopolíticamente era el paso obligado incluso para su flota tal y como lo sigue haciendo no sea paso por el canal de Panamá es raro que la flota norteamericana venga por el sur para irse hacia el Pacífico. O sea, Torrejo quiso nacionalizar el canal Estados Unidos opuso. Sí, nunca hubo un intento de la nacionalización como lo había hecho escrito a su canal de Suez. Sí de negociar y en formadura bueno, Carter es el que termina aceptando el proceso de negociación y firmando el tratado este para entregárselo a los panamericanos. En el año 2000. Y ahí ya figuraba que la fecha de entrega era el año 2000. ¿En Noriega quién era? ¿Era presidente? ¿Venía de las Fuerzas Armadas? Noriega sí, era también general. Interesante el perfil de Noriega porque Noriega antes de ser el jefe de esas fuerzas de defensa de Panamá era el jefe de inteligencia de las fuerzas de esas. Y según su historia no escrita pero con muchos documentos que lo avalan trabajó para la CIA y es más hay fotos hasta con George Bush que es el que después lo va de alguna forma a impactar contra su gobierno hay algunas fotos con presidentes de Estados Unidos en la Casa Blanca si bien no están los recibos de sueldo pero hasta dicen cuánto habría ganado como sueldo incluso cuando se hizo cargo como a cargo del gobierno de Panamá. ¿Y por qué llega al punto de Estados Unidos de animarse a hacer una invasión? Por ahí una invasión de Estados Unidos en otro país por ahí en ese contexto no era visto como hoy que hoy parece después de la experiencia de Irak de Afganistán parece impronunciable la idea de una invasión extranjera ¿Por qué llega a Estados Unidos a decidir ok vamos a invadir Panamá y cómo se da esa invasión en términos militares? Sí en realidad la invasión que es a fines de los ochenta como te dije fue en diciembre del ochenta y nueve y en enero después de cuarenta y cinco días la fuerza norteamericana daba por terminada la operación causa justa que fue el nombre que le pusieron hay que enmarcarlo en que fue después de la caída del muro el mundo tenía una visión del fin de la historia ¿Sí? de pregonada académicamente de dejarla donde trabajaba y trabaja Francia de Fukuyama es el mismo presidente en fin de la historia planteaba que ya no había ya no había grandes eventos históricos sucediendo en el mundo y que el derrame liberal democrático republicano del modelo norteamericano que había logrado la caída del muro y el fin de la unión de república socialista soviética era lo que iba a derramar como modelo único en el concepto el fin de la puja entre modelos de mundo la historia ya se había llegado a un fin y era capitalismo puro occidental y en realidad eso también implicaba una visión de un imperio único ¿Sí? unipolar unipolar hoy todos hablan del multipolarismo pero en ese momento de lo bipolar se pasó a lo unipolar y si a veces los académicos dicen que el poder corrompe corrompe a quien lo administra bueno creo que el peso de ser unipolar debe ser tal porque es el el mismo presidente que hace la invasión a Panamá es el mismo presidente que después va a hacer la invasión a Irak también Bush padre Bush padre entonces el tema contra contra Noriega ya venía desde antes y cuando Noriega allá por el 83 termina apareciendo decapitado un opositor a su gobierno cerca de la frontera de Costa Rica y además alguien que había sido un guerrillero que había combatido a favor de las fuerzas en Nicaragua habían dado por África etc ahí el el senador Jesse Helms republicano él que va a apoyar justamente la campaña electoral de Bush propone en documentos desclasificados ya del gobierno de Estados Unidos que había que sacarlo del gobierno a Noriega no habla de eliminarlo sino de sacarlo del gobierno los males que se le acusaban que era dictatorial no respetaba corrupto hay que ver que también ya desde el gobierno de Carter en Estados Unidos se había enrolado con más o menos influencia impacto a nivel global sobre todo regional el tema de derechos humanos que también en la Argentina algo de eso hemos tenido consecuencias pero lo que voy es que la postura del senador se opuso a la postura de la CIA y eso hay algunos documentos que han salido a la luz y la CIA se opone a que se avance contra Noriega que era un empleado de ellos y Noriega permanece en el gobierno hasta que en realidad después de la caída del muro y con Bush en la presidencia y habiendo ocurrido algo que podríamos decir en la general de la ley parecerían menores las tensiones entre Estados Unidos en la zona en la franja de la zona del canal con Panamá eran tensas con patrullajes permanentes de vehículos militares amenazas entre de uno y otro lado de la delimitación hay que pensar que la zona del canal tenía su propia policía su propia fuerza armada un general a cargo y el 15 de diciembre del 89 un teniente según la versión panameña que este hombre estaba armado junto con otros cuatro soldados militares norteamericanos en zona panameña no en la zona del canal habría tenido una discusión con un pelotón de estos que recorrían casi diríamos Corea del Norte y Corea del Sur que recorrían proximidades a toda la franja que separaba la zona del canal con Panamá discuten síntesis el teniente en realidad parece muerto y hay dos heridos y hay un civil más que también está muerto en ese tiroteo que se produce en la vía pública del lado panameño y al y al día siguiente otro teniente Adam de apellido con su esposa son detenidos por la fuerza de Panamá los llevan los interrogan con amenazas la esposa dice que con amenazas de violación etcétera y son los motivos que en realidad el día 20 el presidente de Estados Unidos decide llevar adelante esta operación causa justa para retenerlo a Noriega entonces hay varios objetivos enunciados está en YouTube en la presentación en público que hace el día 20 Bush explicando por qué había ordenado invadir uno era para traerlo a Noriega y ser juzgado por narcotráfico y por los delitos de las personas a las cuales con la violación de derechos humanos dentro del gobierno dentro de Panamá muy similar a todo esto es muy similar a Venezuela acusaban de narcotráfico como Maduro de violación a los derechos humanos como Maduro tal cual el caso que tenía Estados Unidos en ese momento este que dije del teniente que lo matan un incidente interno el otro dice que es para la defensa también de los ciudadanos norteamericanos que viven en la zona del canal que como te dije eran 12.000 eran militares Bush habla de 15.000 bueno entre los civiles que podrían estar viviendo también en Panamá no es un ejército el de Panamá es una fuerza militarizada intermedia que posee algunos vehículos blindados posee helicópteros posee una fuerza armada lo cierto es que esas fuerzas armadas con la invasión a Panamá terminaron entregando el gobierno a quien había sido elegido interesante con algún correlato con esto de Venezuela que estamos por ahí coexistiendo porque había habido elecciones en Panamá las había ganado en Dara se llamaba quien había ganado y que ya había sido presidente y la junta electoral no reconoce a Endara y designan un encargado del poder ejecutivo lo designan Noriega y cuando se produce en diciembre esto ocurre en septiembre octubre en diciembre cuando se produce la invasión norteamericana el día de la invasión en uno de estos fuertes norteamericanos asume Endara la presidencia y días después la junta electoral da los datos escrutados y habían sido cerca del 65% en el porcentaje de votos que había sacado en esa elección que Noriega no reconoce muy similar a lo que pasa en Venezuela tal cual gran diferencia con Venezuela insistimos que esta analogía es simplemente circunstancial pero la gran diferencia es que Estados Unidos tenía soldados tenía fuerza tenía gente en Panamá en caso de Venezuela no si pero desplazó la misma cantidad de fuerza que tenía prácticamente la fuerza que estaba en la zona del canal se abocó a dar la seguridad a las bases militares que estaban distintos fuertes a defender las bases que ya tenían y desplazó 12 mil hombres hizo la operación aerotransportada según registros de algunos autores más grande después de la segunda guerra mundial fue la división 82 la famosa división 82 de paracaídas de Estados Unidos se desplazó completa y se lanzó en paracaídas además de llevar fuerzas embarcadas y fuerzas en una operación aeromóvil porque en la zona del canal tenían bases aéreas propias o sea fueron 12 mil tropas las que movilizó y 12 mil ya tenían ahí y las fuerzas de defensa de todas las fuerzas de defensa de Panamá sumaban alrededor de 12 mil o sea que había duplico y además no las 12 mil fuerzas de defensa panameñas participaron ¿cuánta gente movilizó Argentina para la guerra de Malvinas? el ejército tiene declarado 10 mil 10 mil 8 o sea 10 mil personas fueron a Argentina de Malvinas 24 mil tuvo Estados Unidos en Panamá y no en todo Panamá en la operación se circunscribió prácticamente a Panamá ciudad y a Colón son las dos entradas que tiene el canal de Panamá Colón está en el Caribe en el Atlántico y Panamá la ciudad de Panamá está sobre el Pacífico ¿cómo fue la operación militar? ¿fue lo que dicen los shankies a piece of cake? digamos una cosa fácil o en dos días controlaron la ira de Panamá o qué? en realidad irrumpieron con un poder de combate muy superior pese a ello fueron cinco días que demoraron las operaciones hasta que el objetivo de valor estratégico máximo que querían era Noriega hasta que lo logran capturar a Noriega en realidad hoy podríamos decir que la inteligencia podría haber funcionado un poco mejor para saber dónde estaba Noriega antes del día de la invasión ¿entra a Estados Unidos? ¿tarda cinco días en cercar a Noriega? en realidad armaron círculos alrededor de Panamá ciudad que fueron cada vez estrechando Noriega se movió por toda esa zona de Panamá usando varios casas que tenía ya previamente preparadas como eventuales refugios es interesante cortaron todas las comunicaciones hablaban solamente a través de estafetas con papel no hablaban por teléfono fijo no usaban radio porque sabían que Estados Unidos los podía localizar hasta que Noriega en su desplazamiento en algún momento habría entrado a la embajada de Cuba pero finalmente en este desplazamiento entra a la anunciatura ahí en Panamá a la embajada del Vaticano tal cual y ahí estuvo hasta que se entregó interesante porque ahí hicieron una campaña de ¿cuánto tardó en entregarse? al quinto día se entregó ok y ahí hicieron todo lo que el comandante militar que llevó esta operación adelante que era un general lo definía como operación psicológica llenaron de parlantes alrededor del edificio y le pasaban música rock todo el día al máximo volumen y con mensajes que se entregue se entregue se entregue se torturaron a él y a todos los empleados de la embajada vaticana y a los religiosos que estaban ahí adentro que eso motivó que desde el Vaticano le pidieran a Bush que por favor ahí adentro había estaba el luce apostólico del Vaticano que terminaran con este tipo de presión psicológica de no dejarlos dormir y Bush presidente ordenó que suspendan esta acción una locura total o sea si hoy viéramos que Estados Unidos está torturando con música una embajada en otro país sería inadmisible pero como decía hay alguna 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 entrevista hecha ya este general retirado nunca se animaron tampoco a romper interesante el cerco diplomático meterse adentro de una embajada pese a que se metieron adentro de la embajada de Nicaragua porque al lugar que si preveían que podía a lo mejor intentar replegarse aunque estaban en oposición ideológica pero aparentemente en lo financiero no por el tema de tráfico de drogas pensaron que podían no llegar a meterse en la embajada de Nicaragua entraron a la embajada y no lo encontraron y se fueron o sea no se animaron a romper la del Vaticano si la del Vaticano no digo porque hoy que Argentina nos han sacado de Venezuela Brasil se hizo cargo teníamos gente ahí adentro exiliada bueno Ecuador irrumpió la embajada de México para sacar a Jorge Glass o sea que lanzó la operación Bush hasta que se entregó en Oriega pasaron 10 días o 5 5 días en total fue pero 5 días el tema también como todo proceso digamos interesante de entender es que cuando uno mete a las fuerzas armadas entran como fuerzas armadas y las fuerzas armadas no son policías rompen entonces y atacan tiran bombas ¿cuántas víctimas civiles hay? los sismógrafos marcaron en Panamá que hubieron más de 400 explosiones de bombas que el sismógrafo que hay en Panamá lo identificó como anormal o sea bombas de alto poder destruyeron por completo el fuerte la base el cuartel general de la fuerza de defensa que quedaba en un barrio que se llamaba Chorrillo las afuera de Panamá que conocí la zona del canal tenía y Panamá muchas casas de madera de la época de la construcción del canal y que mantenidas al día de hoy todavía hay zonas barrios enteros que son digamos construcciones de madera así que en la zona del barrio el Chorrillo donde estaba el corte general se prendió fuego por completo ¿hay un número de víctimas civiles? bueno los panameños las organizaciones de derechos humanos de Panamá han dicho que han llegado los civiles a ser 4.000 víctimas de la invasión los números varían Estados Unidos habló de 250 muertos militares y alrededor de 200 muertos civiles hay datos de los Estados Unidos hay datos de Human Rights hay datos de estas organizaciones de panameñas lo cierto es que nunca se pusieron de acuerdo sobre cuántos muertos civiles hubieron ni siquiera cuántos muertos militares hubieron o sea el máximo índice dice 4.000 el mínimo dice 250 o sea la gama es importante uno de los compañeros míos de Panamá alguna vez charlando de estos temas me decía que la madre estuvo en frente de su casa en frente de donde explotó una de estas bombas y en realidad destruyó todos los vidrios de la casa no quedó un vidrio en la casa no tuvo lesiones ella pero sí la vivienda y en su momento habían pasado fuerzas norteamericanas preguntando daños y demás para una indemnización que nunca llegó son parte de las cuestiones que piden las familias de los civiles muertos indemnizaciones por los que murieron en esta invasión para ir cerrando un poco el tema de Panamá ¿cómo terminó Noriega? ¿qué fue el destino de Noriega? Noriega fue el quinto día llevado en un avión Hércules a Miami donde fue juzgado primero le pusieron 30 años de condena 40 perdón después lo bajaron a 30 después a 20 y al cumplir los 10 años en realidad le dieron por cumplido por tener la mitad de la pena había sido juzgado también en ausencia en Francia un dato de interés es que en realidad tanto la OEA como la ONU la Asamblea General condenó el ataque a Estados Unidos y en el Consejo de Seguridad no se logró la condena a Estados Unidos y que abandone Panamá el día en la semana en la que se produjo el hecho porque como sigue siendo hoy tres países vetaron Estados Unidos Reino Unido y Francia cuando sale a Estados Unidos lo llevan preso a Francia Francia también lo extradita de nuevo a Panamá ahí también tenía condena así que llega y lo único cuando llega a Panamá cumple prisión domiciliaria desde el 90 hasta que es la invasión cumple 10 años en Estados Unidos o sea hasta los 2000 de ahí se en el 2002 cumple en París en la zona de Francia en la cárcel próxima a París y de ahí se va a Panamá 2002-2003 y con 83 años que tenía un tumor venino en la cabeza lo estaban operando y falleció falleció preso en Panamá en el 2000 y pico o sea que resumido porque es un quilombola el derrotero de condena de Noriega preso en Estados Unidos preso en Francia preso de vuelta de regreso en Panamá y muere cumpliendo su condena 2017 la fecha de muerte o sea desde el 89 hasta el 2017 pasó su vida preso tal cual en cárceles o en domiciliaria en Panamá y hay varias cuestiones de interés a ver el primer tema de interés que podemos rescatar y dejar como enseñanza para Venezuela es las Naciones Unidas de su creación que es lo que busca en la solución pacífica de las controversias entre los Estados y define cuál es el concepto de agresión porque los Estados retienen para sí según las Naciones Unidas el derecho a la legítima defensa en caso de agresión acá en realidad no hay una agresión por lo menos convencional por parte de un Estado o así sea de un grupo que no cumple esa premisa como dije al principio de Estado como era Panamá salvo que tomemos que el narcotráfico fomentado por es una forma de agresión pero bueno es un dato no menor porque fíjense que en la primera guerra del Golfo antes de la invasión Estados Unidos logra que el Consejo de Seguridad avale la intervención militar y a esa guerra fuimos nosotros también pusimos buques de la Armada en la parte logística en ese contingente internacional que conformó la fuerza contra Saddam la segunda guerra del Golfo Estados Unidos Junior Bush Junior la lanza antes que el Consejo de Seguridad defina la necesidad de esa operación militar pero habiendo conquistado igual insiste en la ONU y logra post ex post que digan que fue una operación necesaria o sea habiendo conquistado a Bagdad ya habiendo conquistado lo interesante es que así sea Estados Unidos fíjense una cuestión particular cada vez más en el siglo XXI los estados buscan estar ajustados a derecho o sea vos lo que estás diciendo es incluso alguien completamente omnipotente o prepotente como Estados Unidos incluso esa potencia en época de ser potencia unipolar mundo omnipolar aún así quería estar ajustado a derecho y trataba de esforzar los resortes institucionales para justificar lo que hacía tal cual y eso ¿qué quiere decir eso en relación con Venezuela? y que eso cada vez tiene mayor peso en las relaciones internacionales porque digo que en la segunda invasión al Golfo presionó hasta lograrlo pero en cada uno de cada uno de los actores estaduales Rusia no dice que está llevando una guerra contra Ucrania nunca la definió guerra es más la anexión de Crimea dice que es una anexión porque nos pidieron que nos sacamos cargo nadie quiere quedar en el concierto internacional en el siglo XXI como país agresor ok eso es lo que parecería que obstaculiza o haría poco probable una invasión a Venezuela porque a diferencia del 89 no están dadas las condiciones y las condiciones geopolíticas han variado o sea Estados Unidos no es unipolar hoy hay un multipolar el mismo entonces por eso es que surge esta especie de fantasma de una invasión privada una compañía militar que no tiene que ajustarse a derecho tal cual y hasta en la misma invasión a Crimea y en las primeras fases de la invasión a Rusia recuerden que había tropas militares que se desplazaban sin identificación solo podían pertenecer a Rusia pero Rusia no decía que eran rusos sino que eran ciudadanos de la zona que se habían alistado o vestido y pedían ser anexados algo insolayable para mí veo que tenés el pin de Malvinas sí estuve en la recuperación de Malvinas el 2 de abril con el regimiento 25 y después en la defensa en la zona de aeropuerto después síntesis de currículum llegué a coronel y a caballo de la vocación militar hice mi doctorado en ciencias políticas y otro estudio en extranjeros también participaste en Malvinas o entraste en combate o sí bueno desembarqué el 2 de abril en el primer vuelo con el grupo de operaciones especiales de la fuerza aérea y después sí, bueno las particularidades de la guerra la zona de aeropuerto era el cordón umbilical para todos los que estábamos en las islas porque a partir del área de exclusión que expusieron los británicos la única entrada y salida de medios que iban desde materiales hasta recursos humanos comida, etc así como la evacuación digamos de los heridos y demás se hacía a través del aeropuerto ¿Vos entraste en qué? ¿en un Hércules? Yo en el primer Hércules que desembarcó a las 7 y 45 de la mañana Rexhan se rinde a las 10 así que en realidad lo que a veces digo lo que es imaginarse el tamaño de un Hércules haciendo un aerodesembarco cuando había todavía combates muestra también no solamente los pilotos de combate de la fuerza aérea fueron brillantes sino también los pilotos de Hércules ¿y cuándo ya fuiste de las islas? Yo estuve hasta el 14 de junio el día de la rendición y después estuve entre los que fueron retenidos por los británicos fui prisionero de guerra de los británicos del 14 de junio al 14 de julio vine con el último contingente estuve preso después unos días en la zona de Puerto Argentino después nos llevaron a San Carlos como prisionero de guerra que funcionó ahí después a todos los que estábamos ahí que éramos 700 yo era el prisionero 586 y nos llevaron al St. Edmund que era un ferry que hacía Londres con los Países Bajos los distintos puertos ¿te llevaron a Reino Unido? no, no, no el ferry había traído tropas ese ferry era para traslado de tropas y ese ferry nos trajo el 14 de julio a Madrid ok, eso fue un mes prisionero de guerra un mes prisionero de guerra y ese ferry después quedó para alojamiento de soldados británicos un tiempo en Puerto Argentino posteriormente lo vendieron lo seguí después en las redes a ver que había sido la vida del St. Edmund ahora después lo compraron en la India y terminó siendo chatarra así que ya no explota fui de prisionero de guerra en el 82 era otro o sea hoy cuando hablamos de prisionero de guerra sobre todo pienso en los prisioneros ucranianos en Rusia y demás ¿era otro mundo? ¿ser prisionero de guerra en el siglo XX ¿era distinto a ser prisionero de guerra en el siglo XXI? a ver la Cruz Roja en algunas de sus publicaciones la define la guerra de Malvinas como la última guerra en la cual los protocolos de la guerra se respetaron por ambas partes así que la verdad el trato como prisionero de guerra fue está mucho escrito al respecto fue impecable la verdad con todas las falencias que puede tener tener 700 prisioneros de guerra pero fuimos a parar un frigorífico abandonado en San Carlos que tenía una bomba de 200 libras colgando del techo o sea tirada por ustedes tirada por nosotros que rogábamos por Dios que no se caiga histórico porque después terminaron volando la bomba después que no fuimos nosotros no tenía baños porque era un frigorífico así que había tachos de 200 litros como único receptáculo pero la alimentación también era comíamos lo mismo que comían los soldados británicos y cuando estuvimos embarcados un hecho anecdótico que muchos han escrito nos pagaron el sueldo que figura en las convenciones de Ginebra o sea me pagaron con libras y con los cuales se podía supuestamente ir a la cantina del San Edmund a comprar algo yo no tuve la oportunidad de comprar nada ¿los británicos tuvieron un sueldo? porque corresponde por convenciones y corresponde según la jerarquía y lo que pasa es que el general Menéndez que estaba entre los prisioneros dijo que para facilitarle la administración a los británicos dividieran el total del monto que correspondía por los 700 prisioneros y los moraran todos los mismos una medida casi comunista aparte así que nos pagaron todo lo mismo y todavía tengo las libras británicas pagadas por ellos ¿te acordás cuánto te pagaron? no, la verdad no sé era poco no era ni siquiera para poder comprarse a regreso de un mes de prisioneros pero supuestamente con eso porque el monto está pautado por la Cruz Roja con eso supuestamente y con la posibilidad de que exista una cantina además de que había observadores de la Cruz Roja cosa que me llamó la atención estando presos ya en San Carlos un día apareció una persona que era un suizo y nos empezó a preguntar si teníamos alguna queja algo que reclamar nos hicieron llevar un formulario de hecho le llegó a mi familia en Buenos Aires que yo estaba prisionero así que fue la única comunicación digamos tranquilidad también casi que podríamos decir la última guerra humana como una humanidad hoy lo que estamos viendo en realidad hay cuestiones de proporcionalidad que no se respetan y algún principio casi podríamos definir para fácil interpretación de legítima defensa que los drones no lo permiten o sea no solo al que va embarcado en un tanque no sabe que lo están por atacar que tendría alguna posibilidad de legítima defensa pero estamos viendo que ataques por ir al sur del Líbano por parte de Israel en realidad las personas que están en su casa tomando un té que ha ocurrido en familia y fueron atacados por drones asesinos que no permiten la legítima defensa según la convención de Ginebra cuando uno en un acto de guerra se enfrenta con un enemigo uno tiene que tener la posibilidad de rendirse eso o defenderse defenderse o rendirse pero con un dron uno no tiene la posibilidad de defenderse tal cual ya con la guerra fría una disparidad digamos como doctrina de las normas con respecto al eventual empleo de armas nucleares y se aceptó sin que haya avanzado en protocolo la idea de la proporcionalidad en el uso de las armas con las cuales uno atacaba al ser atacado y hoy más o menos con el tema ciberdefensa ciberataque medios etc se está escribiendo lo mismo o sea un tema de proporcionalidad sin que sea un protocolo todavía de la Cruz Roja o sea que avanzó más la tecnología que la legislación tal cual porque hoy estamos ante un ataque de drones se está violando la convención de Ginebra nadie habla de esto igual no y es más en los protocolos originales de Ginebra hablan que el soldado para ser identificado como tal tenía que llevar simplificando también para facilitar la interpretación uniforme que lo identifica armas alabistas y un jefe responsable y a veces uno puede preguntarse porque sabemos que es así el que está atrás de una pantalla manejando un dron a lo mejor en la base de Norfolk por dar una base de donde se manejan drones ¿dónde es esa base? en Estados Unidos pero que a lo mejor ni tiene uniforme ni lleva el arma a la vista ni usa armas y a lo mejor ni sabe usar un arma pero en realidad el dron es el arma o parte del sistema que forma parte para que ese dron llegue que es la recuperación de datos que proporcionan los satélites lo están haciendo desde una determinada base y el que está ahí en realidad no respeta esa convención básica de armas alabista ¿y esto se pone en tensión cuando la guerra es contra el terrorismo? digo porque uno dice estoy atacando a alguien que no tiene una identificación de un ejército y demás porque es un grupo terrorista uno tiene derecho a atacarlo según la convención de bueno en realidad depende de cada caso es un caso pero hay hay situaciones si tomamos las FARC en Colombia usan uniformes tienen armas a la vista tienen jefe responsable y si vas a estados fallidos también encontrarás grupos que podrían ser catalogados como delincuentes pero que dentro de lo que es una guerra fratillida o guerra interna de un estado uno presupone que para ser merecedor de los derechos que da las convenciones de guerra deberían respetarlo y este es otro punto interesante sobre lo que en realidad querías hablar hoy porque yo lo que digo es que más allá del grado de respeto entre comillas a las convenciones de la guerra que haga un determinado grupo de delincuentes terroristas narcotraficantes traficantes de personas de órganos de lo que sea o de armas en realidad lo que hace que un estado sea estado nos tendríamos que ir a los padres grecoromanos que nos decían entre ellos aristóteles la esencia es lo que hace el respetar la esencia del ente de la cosa es que hace que la cosa sea y si definimos al estado como la nación jurídicamente organizada una definición muy simple quizás hasta está muy incompleta pero si tomamos esa definición entenderemos que si el estado deja de ser jurídicamente organizado o sea que no cumple las normas las normas que pueden ser autoimpuestas y auto reconocidas porque los estados en forma autónoma y sin que nadie los haya obligado se sumieron se sumaron se subieron a estas normativas internacionales para la guerra entonces si el estado no respeta la norma estamos hablando también de alguien que ha perdido la esencia de lo que deja de ser estado en la interpretación más simple ese estado no es un estado pierde legitimidad lo podemos llamar de cualquier forma pero ha perdido la legitimidad esto para la audiencia me lo presentas entiendo como introducción a lo que era el tema lo que es el tema de hoy que es un recorrido histórico un recuerdo histórico al menos de la invasión norteamericana a Panamá y me lo explicabas como para decir se está invadiendo a otro estado o se está invadiendo a un estado que ha perdido su legitimidad un poco pensándolo en relación a lo que está pasando en Venezuela también o sea hoy cuando se analiza Venezuela hoy podríamos hacer un análisis crítico a Venezuela con respecto a si sigue siendo un estado tal y como los occidentales por lo menos lo consideramos así y hoy ya extendido globalmente después de Webfalia en 1648 esto se fue extendiendo y hoy globalmente podemos tener más o menos definiciones diferentes pero la juridicidad en los actos es algo que tiene que el estado cumplir y cuando encontrás un estado que no cumple las normas más básicas de juridicidad por ejemplo el tema de derechos humanos el no respeto a procesos republicanos de elección tal y cual están contenidos en las constituciones o en los marcos normativos internos algunos actores del mundo se pueden poner sin la pregunta y decir ¿con quién estoy hablando? ¿esto es un estado? ¿hasta dónde respeto? digamos lo trato como un estado y lo trato de solucionar el problema dentro de los marcos estaduales o este ha pasado a ser un delincuente como algunos hablan no hablo en el caso puntual de Venezuela pero hablo en la generalidad de los casos dicen estamos hablando con delincuentes lo podemos escuchar hoy en la guerra cuando Netanyahu habla de Hezbollah no dice que es Hezbollah que es un partido que está dentro en Líbano y que tiene representación son representantes republicanos democráticos de un estado esos son los delincuentes y se ajustan en parte a este concepto académico que estoy tratando de señalar bueno súper interesante muchas gracias Héctor no al contrario un placer un gusto nos vemos en la próxima entrevista gracias por estar ahí del otro lado bueno eso es todo espero que les haya gustado para mí es súper interesante hablar con gente interesante reflexionar aprender yo todas las entrevistas las hago desde la ignorancia obviamente que estudio los temas que es algo que me apasiona hace mucho tiempo pero hay mucho por aprender así que espero que les interese lo que estoy haciendo pueden dejarme en los comentarios que piensan a quien les gustaría que entreviste sobre qué temas les gustaría que hable bienvenidos todos todos los comentarios para ayudarme a mejorar el canal insisto yo esto lo hago desde la curiosidad desde la vocación así que agradezco mucho los comentarios agradezco mucho las suscripciones y estén atentos al próximo episodio de Under Periodismo ¿hay guerra en todos lados? bueno no sé tal vez lo vaya de eso se trata un poco este ciclo de analizar el mundo y por qué vemos que hay guerra en todos lados nos vemos en el próximo video de Under Periodismo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!